Ricardo Padilla Me has dicho que no No, no Y aun te sigo esperando No, no Pues tu amor es cambiante Y una vez me la hiciste Cuando te hacía perdida Y busqué otros amores Apareciste de nuevo Apareciste Tú, tú, tú La mujer de mi vida Tú, tú, tú La que ya no se olvida Yo sé bien Que abrirás esta herida Pero vale la pena Este amor tan prohibido Que me gusta a mí Pero vale la pena Aunque sea prohibido Vivirlo por ti Vivirlo por ti En tu piel Cuando te hacía perdida Y busqué otros amores Apareciste de nuevo Apareciste Tú, tú, tú La mujer de mi vida La mujer de mi vida Vivirlo por ti Vivirlo por ti Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú ¡Aplausos! -